Música Algunos de los signos de alerta de la disfagia son presencia de tos durante y después de la ingesta, dolor del tragar o de neofagia, sensación de cuerpo extraño, rechazo a la ingesta, pérdida de peso en un periodo brusco de tiempo, neumonía, malnutrición, deshidratación, fiebre. ¿Quiénes son las personas responsables de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento? Las personas responsables de estos es un equipo interdisciplinar que está formado por profesionales de diferente índole, como médicos, geriatras, otorrinos, laringólogos, enfermeras, logopedas, entre otros profesionales sociosanitarios. Ellos se encargan de la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento para la persona con disfagia y para su familiar. Música Música